Ay dime dónde es que nos vemos hoy, ay dime dónde es que nos vemos hoy Yo ya estoy cansado de andar escondido, yo quiero estar ahí en tu habitación Y te pediría la ubicación, pero igual tus padres no te dan permiso Y si te atreves yo paso a buscarte cuando ellos ya se queden dormidos Y si no nos vemos pa' cenar en tus sueños o en los míos Yo necesito saber si tú estás igual que yo Si lo que hicimos ayer podemos llamarle amor Y yo no sé por qué carajos ando por ahí pidiendo tu dirección Si hace rato tú ya estás viviendo sin pagar arriendo en mi corazón Y yo no sé por qué carajos ando por ahí pidiendo tu dirección Si hace rato tú ya estás viviendo sin pagar arriendo en mi corazón Y tú dirás que yo no tengo nada más que hacer Pero yo cancelo todo pa' poderte ver Y es que ningún hombre puede concentrarse bien Cuando tienes la cabeza tremenda mujer Dime qué planes tienes mi vida para esta tarde Porque yo ya separé todo el día pa' enamorarte Yo necesito saber si tú estás igual que yo Si lo que hicimos ayer podemos llamarle amor Y yo no sé por qué carajos ando por ahí pidiendo tu dirección Si hace rato tú ya estás viviendo sin pagar arriendo en mi corazón Y yo no sé por qué carajos ando por ahí pidiendo tu dirección Si hace rato tú ya estás viviendo sin pagar arriendo en mi corazón Y yo no sé por qué carajos ando por ahí pidiendo tu dirección Y yo no sé por qué carajos ando por ahí pidiendo tu dirección Y yo no sé por qué carajos ando por ahí pidiendo tu dirección Y yo no sé por qué carajos ando por ahí pidiendo tu dirección Y yo no sé por qué carajos ando por ahí pidiendo tu dirección Y yo no sé por qué carajos ando por ahí pidiendo tu dirección Gracias.